R750, la radio que se ve, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Un gran abrazo, un gran saludo de parte de todo el equipo del programa, para nuestro ilustre amigo, economista, profesor Carlos Ñañez. Querido amigo, gran abrazo. Un gran abrazo, Mingo, Erika y la radio audiencia. Bueno, nosotros queremos darle la palabra, más rápido que inmediatamente, porque queremos comprometerlo con nuestro auditorio, para saber y para conocer de usted una reflexión que tiene que ver con un temazo, que es el plato fuerte en el menú de todo desayuno informativo en estos momentos, que tiene que ver con el monto de la corrupción. Profesor, que yo le decía a Erika, no lo vamos a conocer nunca, jamás no lo vamos a conocer, porque incluso me pasaban la información anoche, que la compartía en estos momentos con Erika, la corrupción solamente en PDVSA, el monto desaparecido, lo están calculando, pudiese equivaler a cinco o seis meses de ingresos petroleros. Usted, que es un hombre de números, pudiera decirnos más o menos aproximadamente de cuánto estamos hablando de esta corrupción solamente en PDVSA, porque esto pica y se extiende. Bueno, Mingo, estaríamos hablando de un monto de alrededor de 3 mil millones de dólares, o sea, una cifra verdaderamente escandalosa. Comparto con Erika, contigo y con la radio audiencia y con todos los venezolanos la preocupación de este escándalo que se develó a inicios de estas finales, de la semana pasada, a inicios de esta semana. Pero que quiero aclarar que era un escándalo que subyacía bajo las mantas de la mentira, ni siquiera de la posverdad, de la mentira como política de Estado. Pero siempre los académicos libres, independientes y serios de este país hemos manifestado que la hegemonía que se encuentra ocupando los cargos de poder en el gobierno de Venezuela es una clara representación de un vicio de desviación en el poder que Aristóteles definía como cleptocracia, el gobierno para el robo, el gobierno para hacer del erario público el botín personal. En tal sentido, este escándalo no me sorprende, no los debe sorprender a ustedes, ni debe de sorprender a los 25 millones de padecientes venezolanos que aún quedamos en este país, más los 7 millones que están fuera del país que se han ido escapando de la hiperinflación, escapando del hambre, escapando de la persecución, escapando del ostracismo, escapando de la falsedad. Erika Mingo y la radioaudiencia. Aquí no hay peor riesgo que decir la verdad. Utilizando una máxima de Francisco de Quevedo, no hay peor riesgo en un gobierno de tiranía que tener la razón. En Venezuela tener la razón en lugar de someterte a un proceso de valoración en lo social, en lo académico, en lo intelectual, te somete al ostracismo, te somete al incilio, te somete al desprecio e inclusive te somete a la persecución. Ahora, en términos de corrupción, estamos viendo cosas verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, la gran explicación del concesionario Ferrari en Caracas, la gran explicación de los comercios de lujo en Caracas, eso que en tu programa hemos hablado, la burbuja escandalosa, eso que la conferencia episcopal venezolana denunció a través de una carta episcopal, de un comunicado episcopal acerca de la diferencia horrorosa de ingresos que se da en el país, no es más que la declaratoria de que algo estaba ocurriendo desde hace mucho tiempo con el erario público nacional de la república que se ha convertido en botín y que ha dividido a la sociedad venezolana entre miserables y sultanes. Es decir, lo que Sartori llamaba sultanato y lo que Joaquín Costa Martínez llama casi cázago, que es el ejercicio obsceno del poder para obtener algún interés crematístico. Ahora, todos aquellos que se han acercado a esta forma de gobierno, buscando también un interés crematístico, han de verse en el espejo de los hoy perseguidos, porque haciendo enlace con uno de mis artículos, y disculpen la falta de modestia del diario El Nacional, que lo intitulé El Clío y su implacable juicio, la historia Clío y su implacable juicio demuestra que este tipo de gobiernos son con naturalmente crueles con su propio miembro, que no pueden hacer con aquellos quienes los adversaron en algún momento y ahora son sus socios y se coluden con ellos. Allí es donde está el óbice del problema. El óbice del problema está en que en el 1998 aquí se dio un golpe de Estado en Venezuela y se acudían a las razones del golpe de Estado en términos de la corrupción. Y bueno, ¿cuáles son los niveles de corrupción que maneja Venezuela en la actualidad? Nos rezarse socialmente la renuncia del ministro o del vicepresidente Tarek El Aysamí, nos rezarse que Nicolás Maduro lo reconozca como revolucionario, nos rezarse que se aplique evidentemente el peso de la justicia y el peso de la justicia. Si yo no estoy equivocado y no aprendí mal mis clases de introducción al derecho, es lo que decía Ulpiano, darle a cada quien lo que le corresponde. Aquí meten preso a una persona por darle una patada a un perro o por ser cruel como un gato. Entonces, ¿en dónde están las acciones judiciales en contra de estas personas más allá del simple escándalo? Estamos hablando de ministros, de exministros, del exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos hablando del alcalde de Lechería, un individuo con una personalidad borderline, que se grababa videos y que recibió un llamado de atención del vicepresidente de la hegemonía del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque eso es lo que tenemos en el poder. Estriones, actores, crueles, payasos, dictadores y crueles. Es la obra de Norman Manéa. No estoy ofendiendo a nadie. Es un libro que recomiendo para su lectura. Norman Manéa, el payaso, el dictador y el artista. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de jueces que perseguían a los disidentes venezolanos y a los opositores venezolanos. Nos estamos hablando de una revolución que se fagocita a sí misma. Mira, Erika Mingo y la radioaudiencia. Las revoluciones terminan devorando y engullendo a sus propios hijos. La revolución francesa terminó decapitando a Robespierre. Por ejemplo. Toda revolución va en contra. Después de que hace una purga general de la sociedad, hacen una purga interna de la hegemonía del poder para repartirse lo poco o mucho que queda a los fines y medios de mantenerse en el poder. Porque el fin último de esta hegemonía no es producir bienestar, sino mantenerse en el poder. Dejarse, este, dejar el país vuelto ceniza. Devolvernos esto que tenemos como país. Yo ayer comentaba con Erika, chateaba con Erika y le decía parecemos que vivimos en un gulag, parecemos que vivimos en Auschwitz-Birkenau. Y que cada hogar venezolano se ha convertido en una celda en donde falla el agua, en donde falla la energía eléctrica, en donde falla el servicio de internet, en donde no hay posibilidades de un momento de paz. Los venezolanos no tenemos un momento de paz. Aquí no hay un día que no se produzca un escándalo. Erika, Mingo y la radio audiencia. Y este escándalo no es otra cosa que la confirmación clara de que en Venezuela hay un proceso de corrupción escandalosa en torno a una emergencia humanitaria compleja, en donde nuestros abuelos, los pensionados y jubilados, perciben unas pensiones de menos de 5 dólares y consumen menos de 10 calorías, de 10 proteínas diarias. Que me disculpan de nuevo la falta de modestia, pero no hay escritor o columnista que no se refiera a sus columnas. En mi columna del carabueño, del lunes pasado, del día de ayer, la intitulé El hambre, ese fantasma que fustiga. En Venezuela hay hambre. Y mientras hay hambre en Venezuela, hay la demostración, el enrostramiento de la realidad de un concesionario de Ferrari, de unas torres que surgen en las Mercedes, que en el diario El País de España decían las Mercedes, el barrio privilegiado de Caracas en medio de la crisis, porque en Europa no entienden cómo en las Mercedes hay una urbanización, un barrio, como los llaman ellos, una aglomeración, una vecindad que pueda tener patrones de consumo y patrones de construcción que parece que no son Caracas. Ustedes que están en Caracas, yo tuve la oportunidad de visitarla y bueno, las Mercedes, uno parece que está en el Doral de Miami, entonces, bueno, eso es la conformación de un proceso que tiene años urdiéndose, de una llama que tiene años urdiéndose, de un escándalo que está planteado allí, el erario público convertido en botín de la República. Solamente la corrupción de PDVSA, de petróleo de Venezuela, es escandalosa. Ahora yo me pregunto, ¿con qué autoridad moral Tarek El Aysami puede seguir sosteniendo que Ramírez era ladrón cuando él tuvo que renunciar? Cuando se le aceptó la renuncia y Nicolás Maduro en una cadena nos dice que él sigue siendo revolucionario. Eso me rezarse a mí como académico y como funcionario público cuando percibo 32 dólares al mes por educar a los estudiantes venezolanos. Eso es rezarse a los maestros que ganan 6 dólares al mes y tienen que tener un título de maestría y la ministra de Educación como mantra, como solución dijo que la única posibilidad era ofrecernos unos bonos de 30 dólares al mes que se iban a ir ajustando de acuerdo al tipo de cambio que ella no lo conocía siendo ministra, que en este mismo programa manifesté que no se podían nombrar personas que no tuvieran las competencias para el ejercicio del cargo porque es que el cargo no habilita. Y bueno, decidió que la mejor manera era que los maestros en lugar de dar 5 días de clases dieran 3 días de clases y los otros 2 días se rebuscaran en un subsistema educativo que no funciona en un subsistema educativo que no sirve en un sistema de salud que no existe en Venezuela no hay sistema de salud la corrupción, para que la radio audiencia me entienda es un crimen de lesa humanidad porque esos dineros públicos que se virlan esos dineros públicos que se toman esos dineros públicos que se desvían son dineros públicos que van para el sistema de salud pública son dineros públicos que van para la educación para la vialidad para los servicios públicos para que a usted no se le vaya la luz para que usted tenga acceso al agua ¿Cómo es posible que en Venezuela el acceso al agua sea de acuerdo a la última encuesta de 72 horas? ¿Cómo es posible que la Universidad Católica Andrés Bello la más pública de nuestras universidades privadas haya hecho un estudio de psicodata del venezolano en donde demuestra que el 72% del venezolano de los venezolanos no tienen confianza en el otro venezolano o sea, no hay confianza societaria y más del 90% de la población tiene rabia ¿y por qué tiene rabia? porque tiene rabia cuando tú no puedes satisfacer tus condiciones de vida cuando tú no puedes satisfacer tus necesidades básicas frente a un proceso de hiperinflación que vuelve a crecer la hiperinflación en Venezuela está volviendo Erick Amingo y la radio audiencia tenemos 534 puntos de inflación anualizada al mes de marzo frente a un silencio del Banco Central de Venezuela entonces yo pregunto ya que están poniendo las cosas en orden que terminen de poner en orden también al Banco Central de Venezuela y que se le exija judicialmente no penalmente judicialmente al Banco de Venezuela a través del Tribunal Supremo de Justicia la publicación oportuna suficiente y eficiente de datos monetarios y fiscales reales para poder tener un diagnóstico de la realidad económica nacional les escucho, estimados amigos si nosotros Erick y yo nos preguntábamos en todo esto donde están las auditorías donde están los auditores Elvis Amoroso pero es que también escuchándolo con atención profe han pasado muchos años ya vamos para 25 años yo recuerdo fui uno de los periodistas que en el año 2000 desde el año 99-2000 denunciamos la corrupción en el plan Bolívar 2000 y tres militares de Ciudad Bolívar me amenazaron de muerte inmediatamente junto a dos colegas pusieron en la página de Benpre Mingo narco narco periodista y de ahí en adelante hemos denunciado Cadivi todo lo del sistema eléctrico lo de Pudreval la corrupción en el metro y los ferrocarriles los hospitales Odebrecht el dinero para los Kirchner Rafael Ramírez etcétera ha pasado mucho tiempo y uno es muy frustrante en el oficio de uno y usted también como intelectual en este caso alertando todas estas cosas y el tiempo pasa y pasa y pasa y seguimos en lo mismo entonces quisiera también una reflexión suya sobre esto pero tiene que ser en la próxima parte porque me están haciendo señas que tenemos que ir a publicidad nuestro ilustre amigo el profesor Carlos Ñañez con nosotros en breve regresamos un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo quiero saludar antes de la publicidad de este segmento voy a ver si Catherine me puede ayudar porque vamos a ver Catherine y Julio si hacemos un programa desde Choroní nos están invitando a Choroní a la posada Casa Alemana busca allí en Instagram Casa Alemana Choroní guión bajo Casa Alemana ahí está una amiga que se llama Marion Schwellenberg y ella está al frente de esta posada y nos está invitando para que vayamos allá en el marco de esos mares maravillosos de esas playas fabulosas de Choroní y ella tiene una posada allí que caramba hasta lo pueden venir a buscar a uno aquí a Caracas y lo lleva usted hasta allá para disfrutar uno, dos, tres días los días que desee esta posada es una maravilla y quiero dar un saludo porque nos ven todos los días desde allá tanto a René como a Marion vamos a ponernos de acuerdo y pronto los vamos a visitar ahí tienen la posada fíjense qué belleza bueno ahora sí hablemos de Distancy Motors y también quiero mostrarle porque hay gente que me dice mira pero no tienen la gente de JMC no tiene también además otro tipo de camionetas pero claro que sí vamos a Distancy Motors un momento yo tuve la oportunidad de montarme en estas camionetas el fin de semana porque son muy útiles y muy prácticas porque son para carga aquí está la nueva JMC Touring Touring de carga motor diésel aquí están todas las características la potencia la transmisión manual el consumo la capacidad de carga los sistemas de seguridad las puertas traseras alarma aire acondicionado todo absolutamente todas estas características si usted está buscando una de estas camionetas para la brega cotidiana para la brega diaria bueno Distancy Motors que ahora también es concesionario autorizado JMC Distancy Motors le voy a dar un teléfono para que converse con ellos 0212-285-7779 hoy que es martes el salón de belleza Tarena nos recuerda que estamos en el mes de la mujer estamos en el mes de la mujer y usted mujer caramba porque no se viene a imperifollar y que la dejen como esa chica pretty woman para que la la van a dejar así porque en el salón de belleza Tarena está Teresa Teresa que es una maestra estilista que tiene toda la vida dedicada a esto y al mismo tiempo siempre está permanentemente conociendo todas las técnicas y todos los productos nuevos para este difícil trabajo además su equipo de profesionales de peluqueras y manicuristas son una maravilla también yo quiero que usted venga para que la consientan atención como solo tú lo mereces el salón de belleza Tarena está en el centro comercial Galerías Prados del Este en el local 3 en la planta alta no tiene pérdida siempre logras el look de la mujer bonita salón de belleza Tarena con todo cariño RCR 750 AM porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo corrupción 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 y más corrupción hoy el tema es este con el profesor Carlos Ñañez yo le decía que es muy frustrante para uno en este oficio periodístico todas estas denuncias todas estas alertas todas estas llamadas de conciencia que hemos hecho a la sociedad con pruebas porque además uno sale de Globovisión mi abogada Perla Jaimes cuántas veces no me acompañó a la fiscalía de aquel entonces cuando estaba el padre Olazo bueno es toda una historia que uno no puede resumir en estos momentos pero desde esa época hemos estado denunciando todos estos feroces casos de corrupción y por eso el país está como está pero entonces no hay culpables pues no sino que ellos se pagan y se dan el vuelto y es una banda de maleantes que se cogieron el país para ellos ¿por qué? porque no hay instituciones uno denuncia ¿a dónde denuncias tú? si no hay instituciones precisamente la pregunta que nos hacíamos ¿dónde están las auditorías? ¿para qué existe esta figura del auditorio del Contralor General de la República? por el amor de Dios lo escuchamos profesor seguramente bajó el volumen de la compu allá lo escuchamos sí, sí sí, les escucho escuchaba tu inquietud acerca de dónde están las instituciones hay una tesis de Douglas North que habla que no hay economía y prosperidad si no hay instituciones sólidas en Venezuela hubo un proceso de desde el año 2000 desde el 98 que llegó Hugo Chávez al poder correcto desinstitucionalizó al poder entonces uno se pregunta aquí en dónde está la Contraloría General de la República responsable de hacerles juicios de Contraloría a alcaldías y gobernaciones opositoras en donde actuaban de manera implacable en donde no dejaban pasar una un centavo que no se enterase pero frente a eso entonces vemos que hay toda una trama de corrupción que subyace bajo ese estado de vigilancia perpetua bajo esa escuela de la sospecha en donde todos somos sospechosos y culpables en donde tú Mingo en el año 2000 fuiste objeto de un conjunto de persecuciones y todos tus colegas periodistas de aquella Globovisión seria que denunciaba y que decía lo que iba a pasar en el país y lo que nos estábamos enfrentando fueron objetos de persecución porque sencillamente Globovisión era terrorista porque lo que decían los medios de comunicación y los periodistas era terrorismo bueno y que estamos viendo en la actualidad la conformación de esa realidad la conformación de esa ni siquiera posverdad de esa mentira como política de estado no sé si ustedes me están escuchando si lo escuchamos bien profe adelante seguro entonces obviamente en Venezuela no hay posverdad en Venezuela hay mentira como política de estado en Venezuela hay un gobierno que se hace llamar revolucionario y obrerista y un gobierno que comete las peores tropelías en donde está la acción del Contralor General de la República el Contralor General de la República debe entonces de dar de poner también su cargo a la orden Mingo y Erika y Mingo y la radioaudiencia porque eso es como que a mí se me copie todo un salón de clases tengo que poner el cargo a la orden porque no sirvo como profesor correcto así de simple la vigilancia en torno a los fondos públicos de este país se ha hecho niño el caso Cadivi denunciado denunciado por su propio autor por este Jordani que manifestó que había sido defenestrado de la fila del chavismo cuánto se perdió en Cadivi 25 mil millones de dólares lo suficiente para construir cuatro veces las torres petronas de Indonesia y eso pasó por debajo del puente los casos de Odebrecht los casos del ministro el Trudy Jaimán el Trudy y el 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 Metrocable todo eso pasó por debajo de la mesa todo eso se nos ha olvidado nosotros hemos entrado y yo estoy trabajando en una de mis líneas de investigación sobre el lenguaje la pobreza del lenguaje y lo que produce el lenguaje como un proceso de olvido colectivo los venezolanos tenemos olvido colectivo porque como los escándalos son todos los días más grandes un escándalo nuevo tapa el escándalo viejo pero la realidad cierta es que en Venezuela hay un proceso de desmantelamiento de deconstrucción a la Jacques Derrida que es un autor francés Jacques Derrida que escribe acerca de la deconstrucción del lenguaje tú deconstruyes el lenguaje y deconstruyes la manera de hablar a ver para explicarme mejor tú deconstruyes deformas el lenguaje y deformas la forma de pensar y haces nimio y haces laxo que la gente cometa actos de corrupción que aquí en Venezuela tengamos que pagar para tener el pasaporte eso no es una mentira eso es una verdad de perogrullo cada vez que tenemos que renovar el pasaporte o renovar la cédula hay que pagar hay que buscar un gestor y entonces somos también parte de este proceso de corrupción claro para vender un apartamento como lo hablábamos ayer nosotros tenemos que asumir si para vender un apartamento como lo hablábamos ayer que lo hablábamos ayer con Martín y Pietri entonces incluso profe a Erika y yo que nos preguntábamos y usted se sumaba a la misma inquietud que donde están los auditores pero es que también donde están los jueces que es uno de las de las profesiones y de los oficios más respetados en el mundo entero quien coloca a los jueces como los colocan allí que son mediocres promovidos que van por el carnet en Venezuela los jueces son en Venezuela los jueces mingos y los militares la corrupción la otra es la corrupción militar hasta cuando nosotros vamos a seguir aquí hay que eliminar a la fuerza armada completamente hay que eliminar a los militares fíjate tú para explicar estos dos aspectos que son importantes y me interesa aclararlo de manera meridiana con el poder judicial que ocurre los jueces en Venezuela son interinos no entran por concurso no ingresan al poder judicial por concurso por ende no hay meritocracia no hay mérito ni mérito ni independencia porque yo soy profesor de una universidad nacional y yo gané mi cargo por un concurso de oposición nadie puede removerme del cargo sin antes levantarme un expediente administrativo donde demuestren que yo incumplí una acción ni yo me puedo tampoco como profesor aceptar que me digan raspe o repruebe un estudiante porque me cae mal porque eso va en contra de mi fundamento ético ahora si yo fuese un empleadejo que ingrese a la universidad por un favor desde luego tengo que cumplir lo que me ordenen desde el poder desde las esferas del poder ninguna sociedad puede dormir tranquila si los jueces están nombrados a dedo y en Venezuela los jueces están nombrados a dedo o aquí se nos olvidó el caso de la jueza Fionic que se le ocurrió este aplicar justicia y fue sujeta y es todavía objeto y sufrió un conjunto de vejaciones indecibles en un libro que ella un libro autobiográfico en donde ella narra los horrores que vivió en el INOF en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en los teques entonces aquí de qué estamos hablando de qué va el tema el tema está aquí que los jueces los coloca el poder ejecutivo punto son jueces interinos claro es así que le pueden abrir procedimientos como se le abrió un procedimiento a este ex ministro ahora diputado siendo teniendo inmunidad parlamentaria como se descubrió que el alcalde de las tejerías estaba supuestamente vinculada con la banda de un este delincuente que no voy a repetir el alias porque no voy a a a a convertir esta tribuna en una cosa propia de el habla pobre del del habla este para la pobreza Venezuela se convirtió si en una Venezuela se convirtió en un gran campo de concentración si Venezuela es Auschwitz Birkinau con este frontera en donde se purga la gente entonces una frase célebre que nos podría acompañar en esto es la frase de Baklav Havel primer presidente de Checoslovaquia después del horror soviético la primera mentira que se contó en nombre de la verdad la primera injusticia que se cometió en nombre de la justicia la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral siempre significarán el seguro camino del fin entonces en Venezuela la primera mentira que se dijo en nombre de la verdad la primera injusticia que se cometió en nombre de la justicia y la primera minúscula inmoralidad que se cometió en nombre de la moralidad son el camino del fin y ese camino del fin lo denunciabas tú en el año 2000 y ese camino del fin lo denunciaba la empresa televisora para la cual tú trabajaste hasta que perdió la independencia y se convirtió en un medio de comunicación de propaganda para el rey entonces aquí también tenemos periodistas y propagandistas aquí tenemos periodistas y propagandistas que se fotografiaban abrazados con estos sujetos y ahora dónde van a meterse en esta sociedad líquida por eso es que hay que tener tanto cuidado con estos corotos yo tengo un dicho que digo yo lo fotografío en público solamente con mi familia y dentro de mi familia mi mamá y mi dos hermanas y mi esposa y mi sobrino y aquí le pregunto el profe que que opina usted de los militares que hacemos con los militares porque la 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 rosca militar que está vinculada en todos estos casos que hemos mencionado no podemos dejarla afuera pues no pero son un poder son quienes mandan militarizar Venezuela está militarizada de punta a punta el gobierno de Venezuela está sentado sobre bayonetas el gobierno de Venezuela está sentado sobre bayonetas y ese asiento de bayonetas requiere el pago evidentemente de coimas para poder seguir respaldando algo que es absolutamente inmoral con los militares que está pasando lo que está pasando a todo a todo nivel a nivel educativo a nivel social a nivel de contrato social lo que midió la católica en la psicodata esa pérdida de confianza ustedes no creen que es grave que los venezolanos 79% de cada 10 venezolanos 8 venezolanos no confían en su vecino no confían en su igual aquí se acabó aquello de que la palabra era un documento chico Erika y Mingo y la radio audiencia tú en Venezuela haces un delivery y llamas cuatro veces a la persona que te hizo el delivery para ver si de verdad es una persona que tiene una empresa seria o no y si se tarda 15 minutos dice ya está perdí esos reales cierto o falso o soy yo el único loco que hace eso en Venezuela tú haces un pago móvil y cae el pago móvil y la persona no te responde inmediatamente y dice ya está seguramente le cayó a otra persona o me clonaron la cuenta o me hackearon la cuenta Venezuela es el país en donde el nihilismo de la delincuencia es una gansterilidad instalada en el poder por eso las formas políticas para el ejercicio de de del contrario no pueden ser las tradicionales porque tú no estás hablando entre ade y copé y tú no estás hablando entre el más y acción democrática tú estás hablando con unas personas que tienen un marco violento de ejercicio del poder que son tan violentos que terminan este ejerciendo violencia interna entre ellos mismos bueno lo de norcorea pues lo que ocurre en norcorea con la dinastía kim en donde kim un este mete preso a los tiros persigue a los hermanos bueno eso es lo que tenemos en venezuela toda revolución esto que quede como ejercicio para la clase toda para la entrevista toda revolución termina este engullendo a sus propios autores lo que pasó en la revolución francesa va a pasar en la revolución bonita bolivariana la revolución del de fidel castro terminó acabando con sus seguidores más cercanos correcto terminó encarcelando a sus seguidores más cercanos lo que ocurrió con la revolución francesa la hambruna que produjo la revolución francesa el horror que produjo la revolución francesa y después el proceso de pagositarse entre ellos mismos de comerse entre ellos mismos como ese cuadro de Goya que se llama Saturno devorando a sus hijos que es un viejo loco comiéndose el torso de un jovencito bueno las revoluciones son así se comen a sus propios autores le pasó a Jordani le pasó a Baduel en paz descanse y le ha pasado a todos estos de esta lista que cayeron en desgracia profe se nos agotó el tiempo lamentablemente excelente esta conversación como siempre con el profesor Carlos Ñañez un gran abrazo profe lo vamos a consultar de nuevo en breve seguimos en contacto las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes amigos y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios conmigo mis amigos el